Concejales, siendo horas 16, 35 minutos y existiendo cuarón legal, se declara abierta la decimosegunda sesión ordinaria del año 2024. Invito a los concejales Belén Mamaní y José Albornoz a izar las banderas de la Nación y de la Provincia de Salta respectivamente en los mástiles del recinto. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz velera, a vuelo triunfal. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Licencias y o avisos de inasistencias. Homenajes y manifestaciones. Tiene la palabra la concejal Paula Medici. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, compañeros concejales y a todos los trabajadores y a los vecinos que nos están viendo por la programación en vivo. Bueno, quiero manifestar mi repudio con respecto a lo que está sucediendo al accionar que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación en especular con la distribución de más de 5.000 toneladas de alimentos pudriéndose en galpones. Quería comentarles que el ser humano desde que nace necesita del alimento, de la nutrición, sobre todo los niños. Por esta consecuencia desidiosa, se han vaciado más de 45.000 comedores y merenderos en el país. Y esto incide a nivel provincial como también a nivel de las municipalidades. El niño y el ser humano requieren de todos los nutrientes para el desarrollo normal de su sistema cerebral, de todos sus sistemas. Un ser humano o un niño que no es bien alimentado tiene consecuencias a nivel del aprendizaje, del desarrollo físico. Son muchos números de familias, más de 5.800 millones de personas en situación de pobreza. Mi repudio ante esta situación es que no debemos jugar ni especular con la alimentación de las personas. También quería manifestar que en nuestra ciudad, como consecuencia de esto, hay más de 600 comedores y merenderos en nuestra ciudad y siguen creciendo y proliferándose los comedores comunitarios. Obviamente estos no se encuentran regulados, pero surge de una necesidad de los ciudadanos de alimentarse. Las personas mayores también requieren de su alimentación por los problemas óseos, neurológicos. Entonces por este motivo es, señor Presidente, obviamente que este Consejo Deliberante es un grano de arena, no nos estará escuchando, pero igual quiero manifestarme y repudiar esta actitud desagradable, insensible, porque una población y una ciudadanía se fortalece primeramente desde la alimentación, desde que nacemos nos alimentamos. Y sin ese elemento básico para las personas, una sociedad no puede avanzar. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal José García. Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los compañeros concejales, a los compañeros trabajadores del Consejo, y obviamente también a la gente que esté haciendo favor de seguir la transmisión de esta sesión, sea la plataforma que sea. Es mucho lo que está pasando, Presidente, en la plana nacional y que de a poco empieza a advertir preocupación y más que preocupación ya se vuelca a la realidad de cada uno de los argentinos y obviamente de los salteños. Y quiero en algún punto mencionar que la discapacidad ya no solamente está en emergencia, sino que ha sido considerado por especialistas en la materia como en peligro de extinción. ha surgido y se ha dado a conocer la existencia de un decreto que sería firmado por el Presidente de la Nación, en donde por un lado se meten directamente con lo que es la Ley 24.901, que establece la regulación de las prestaciones de salud para las personas con discapacidad, pero en este caso este decreto apunta directamente al beneficio, a la tranquilidad y a la regulación que deben tener la atención de las personas con discapacidad. Este decreto no sólo desregulariza las prestaciones básicas, sino que también este borrador quitaría la regulación del nomenclador que tiene ciertos valores comunes entre los que son los organismos del PAMI, el incluir salud y en el caso de que sean con obras sociales o prepagas, la superintendencia de servicios de la salud. Este decreto propone que cada organismo cree su propio nomenclador y esto puede conllevar a un montón de problemas, a un montón de situaciones de disparidad y por sobre todo a las cosas de desigualdad. Desigualdad frente a diferencias sociales, económicas, de posibilidades para hacerse atender y demás. Digo, es necesario meterse con este área, es necesario amedrentar de esa manera, asustar y por sobre todas las cosas generar tamaña preocupación en esta minoría. Ahora, digo, es preciso que sean claros, entiendo que desde este Consejo Deliberante vamos a estar todos de acuerdo a la hora de repudiar la decisión de firmar un decreto de esa envergadura. Por otro lado, espero que nuestros legisladores nacionales defiendan los derechos de las personas con discapacidades altas y esto, entre gallos y medianoche, no termine firmado, generando tamaño, perjuicio a las personas con discapacidad. Por otro lado, y a contraparte, Presidente, en el municipio, se anunció el 100% de exención en impuesto automotor para las personas con discapacidad. Es importante que si son titulares de los automóviles puedan acercarse, que alguien los asesore o los acompañe para saber que pueden gozar del 100% de esta exención en el impuesto automotor. Y no solamente las personas con discapacidad que son titulares de los automóviles, sino que también pueden ser padres, hijos o tutores de las personas con discapacidad y que no hay mínimo de ingresos salariales o jubilatorios para poder acceder. Digo, la diferencia entre ahorcar y seguir quitando beneficios a las personas con discapacidad, vemos que desde aquí abajo y desde la ciudad de Salta y desde el municipio, hay bastas pruebas de que se puede acompañar al sector sin generarle perjuicio, preocupación y diferencia de derechos en la sociedad. Me preocupa de sobremanera y por sobre todas las cosas me preocupa la angustia de quienes trabajan en el área de discapacidad que nos han transmitido desde que las sesiones han arrancado. Esto se veía venir, siguen llegando denuncias de personas que han perdido su pensión, que han ido a cobrar y no se han encontrado con la pensión. Algunos no quieren hablar porque tienen miedo de que no se la vuelvan a otorgar. No me parece justo que porque haya un cierto número de cuestiones irregulares tengan que pagar el pato todos y sin distinción. Es ahí donde creo que le están errando y muy feo, pues nadie está de acuerdo con que se malversen los fondos, el dinero de todos los argentinos, la misma situación en el caso de los comedores, no por una cantidad de comedores que estén en situaciones no óptimas y que necesita que quienes hayan decidido que así sea caiga todo el peso de la ley sobre ellos, pero no podemos quitarle todo el alimento a los comedores, a los que sí están bien, a los que funcionan y lo mismo en materia de derecho cuando hablamos de pensiones por discapacidad y demás. Por otro lado, Presidente, siguiendo en el plano de la preocupación de los trabajadores, Radio Nacional se juntó a hacer radio abierta y se desprenden también un montón de planteos, preocupaciones y por sobre todas las cosas, riesgos que corren quienes trabajan en los medios nacionales. La ley base establece la privatización de los medios de comunicación prácticamente adjudicando que no es necesario que existan, que lo único que le genera es un gasto al Estado, y los medios públicos y principalmente lo que es Radio Nacional no solamente transmiten tranquilidad en lo que a soberanía comunicacional respecta, sino que es informativa del Estado, que permite la pluralidad de las voces, sostener la democracia, el derecho a la información, y es un nexo, Presidente, para quienes quizás conocemos las zonas a las que no hay señal de celular, no hay muy buen internet y demás, que la gente enciende la radio, se informa y se mantiene al día porque es un nexo absolutamente necesario para muchas personas y que este país esté conectado de punta a punta. Los medios como Radio Nacional han tenido un fin muy importante en pandemia, muy pero muy importante en pandemia, y son 49 las emisoras de todo el país que están en riesgo. Son cientos de trabajadores que lo único que tienen es miedo. Y una de las advertencias que ha despertado mayor miedo tiene que ver con el cierre arbitrario de la noche a la mañana de las redes sociales, de la web, que forman parte de lo que es el esquema de Radio Nacional. Digo, en estas 49 emisoras de Radio Nacional que están dispuestas en todo el país, uno puede encontrarse con contenidos locales, con la generación de trabajo local también, la difusión de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra historia, de todo lo que Argentina tiene para contar. Me duele muchísimo ver la preocupación de trabajadores, la preocupación de profesionales que lo dan todo, de profesionales que entregan todo y más para informar, para acompañar y para estar, en definitiva, al servicio de la gente. Quiero enviar mi absoluta solidaridad para con los trabajadores de Radio Nacional que también supo ser mi casa durante 3 años seguidos. He trabajado en Radio Nacional y sé de qué se trata, Presidente. No lo cuento de oído, no lo cuento porque me lo contaron, sino que sé lo importante que es la labor de cada una de las piezas que forma a Radio Nacional y sobre todo al equipo maravilloso que conforma Radio Nacional Salta. Quiero mandarles un abrazo enorme, nuestra absoluta solidaridad y obviamente instar al trabajo responsable a la hora de decidir el rumbo de este país y de los trabajadores en esto que todavía está sin definirse y que se llama Ley Bases, que es una reversión, si se quiere, de algo que ya se intentó en algún momento en nuestro país y que fracasó y que en base al paso a paso que estamos viendo de cómo están procediendo, no se están metiendo con ninguna casta, sino que se están metiendo directamente con los más vulnerables, con los trabajadores, con la gente que necesita sustentar el pancito de todos los días en su casa y es a los que más están ahorcando. La verdad que da mucha bronca porque la forma en la que han llegado al poder es en base a mentiras y también a verdades que sonaban muy crueles pero que evidentemente no les va a temblar el pulso a la hora de poner en práctica. Dicho esto, presidente, y en un orden de ideas totalmente distinto, quiero enviar un abrazo cordial, quiero mandar un saludo muy pero muy muy grande a todos los folcloristas. Hoy es el Día Nacional del Folclorista y por una Argentina sin miedo, por una Argentina sin artistas con miedo para que los artistas puedan estar arriba del escenario cantando, actuando, sintiéndose acompañados por el Estado y no con la soga en el cuello como pretenden hacerles. Felicidades a todos y cada uno de los folcloristas salteños porque dejan muy en alto el nombre de nuestra provincia, el nombre de nuestra ciudad y por sobre todas las cosas lo que a la cultura de nuestro norte le significa. A todos y cada uno sean solistas, dúos, grupos, quintetos, tríos, como sea, a todos los changos, a todas las chinitas que son folcloristas y que se suben a un escenario y que tienen esa tarea esencial de llevar el mensaje profundo de nuestra tierra a través del arte. Muy pero muy feliz Día del Folclorista. Gracias, Presidente. Gracias, Concejal. Tiene la palabra el Concejal Gonzalo Corral. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar quería remontarme a un proyecto de declaración que habíamos sacado desde el bloque Yo Participo, solicitando la vuelta de recorrido de la línea 3B y la línea 3C por barrios de Zona Sur, más precisamente San Calixto, ampliación Parque La Vega y el barrio Círculo. Quería manifestar que se pusieron en contacto los vecinos con el bloque para comentarnos con alegría que en cierta medida los recorridos volvieron por el paso habitual que tenían por estos barrios. Así que nobleza obliga, así como salió el proyecto de declaración, quiero agradecer en su oportunidad al director de la EMT que nos recibió, de Saeta, perdón, que nos recibió Claudio Mor, y en cierta medida en un trabajo coordinado con la municipalidad, se logró la vuelta de los recorridos de la línea 3B y la línea 3C para los vecinos de Zona Sur. Cambiando un segundo tema, quería comentarles un poco un pedido de informe que llegó de la municipalidad, nosotros estábamos solicitando cómo estaba funcionando la línea de teléfono 105 con lo que tenía que ver con los animales muertos en la vía pública. Primero que nada, agradecer la respuesta porque fue muy exhaustiva, muy concreta, agradecerle a la autoridad por eso. ¿Y de dónde surgió el pedido de informe? Yo quería comentarles que en razón de un requerimiento, los vecinos que circulan mucho por la circunvalación que está entre la ruta Camino a San Agustín y la ruta 26, se había generado un microbasural importante en la zona, para lo cual nos habían pedido nuestra intervención. Cuando nos acercamos al lugar, nos dimos que había una multiplicidad de bolsas, las bolsas de los alimentos, de los animales, con animales muertos. Es decir, evidentemente había la intervención de una veterinaria que había generado un microbasural con animales muertos en la zona. Obviamente fue una labor importante que intervino también la municipalidad y nos dio una mano, pero de ahí surgió saber qué sucede con los animales muertos en la vía pública. Tuvimos una respuesta muy buena porque nos mandaron los números. Fíjese el dato. En el año 2023, las llamadas telefónicas al 105 dio por resultado una cantidad de 408 animales recolectados, retirados de la vía pública. Y me llamó la atención porque en el año 2024, únicamente en los meses de enero, febrero y marzo, ya hay 220 animales retirados de la vía pública. Animales muertos estamos hablando, más que todo entre perros y gatos. Hicimos la consulta también, primero que nada quiero dejar aclarado que evidentemente el 105 está funcionando y está funcionando muy bien. Y el dato estadístico ya muestra cómo funcionó en el 2023 a cómo lo está haciendo ahora en el 2024, que en solamente 3 meses ya captó el 50% de los llamados que habían participado en el 2023. Ahora, una de las preguntas que tenía el pedido de informe es, bueno, dada la situación, qué posibilidades hay de la conformación o la construcción de un horno crematorio para animales en la ciudad. Porque este es un problema que se nos está viniendo. A ver, tenemos enero, enero, febrero y marzo, 220 animales retirados únicamente por el llamado 105. Entonces, qué pasa con los animales que mueren en un hogar, las mascotas que mueren en un hogar y se lo entierran en cualquier lugar, en la plaza, en un espacio público y demás. Me parece que se nos está viniendo un problema que estaría bueno advertirlo. Por supuesto, la autoridad de aplicación me dice, bueno, hoy no se puede instalar un horno crematorio porque la normativa legal no lo permite. Pero sí quiero abrir, por qué no, entre nosotros el debate, si no estamos ya en un momento ante la necesidad de ver la forma de instalar un horno crematorio para los animales muertos que se están dando por sobre todo en la vía pública y en general. quiero comentar el dato que en otros municipios del país ya hay instalación de animales crematorios, perdón, de hornos crematorios y lo están haciendo con éxito. Así que quiero abrir yo el debate acá porque si uno se pone a ver la cantidad de animales muertos simplemente en llamado telefónico, esto no va a generar un problema futuro. Así que, bueno, eso simplemente quería comentar. Y por último, quería hacer un pequeño comentario respecto de, creo que el Gobierno Nacional encabeza el Presidente todos los días nos da letra para sorprendernos de algunas actitudes. A mí en lo particular, si bien ya pasaron dos semanas, me llamó mucho la atención este cuestionamiento que hizo el Presidente a la mujer del Presidente de España porque hubo claramente una intervención que nos generó efectos diplomáticos importantes. Pero por sobre todo creo que él no toma en cuenta las consecuencias de sus dichos y de sus actos porque respecto de esa crítica que realizó, violó un principio básico de la Carta de Naciones Unidas que tiene que ver con la no intervención. Desgraciadamente hizo una intervención en cuestiones políticas de un país que para como es amigo, para como tenemos una vinculación desde el mismo inicio de nuestra República Argentina. Por eso desde acá siempre va a estar el pedido, probablemente no le llegue, por supuesto, pero de que creo que las relaciones internacionales que tiene que tener la Argentina siempre tienen que ser con decoro, con respeto y resguardando el denominado principio de no intervención establecido en la Carta de Naciones Unidas. Ojalá que no vuelva a suceder, ojalá que el Presidente se dé cuenta de que ya no está en un show mediático, sino que hace la representación política de nuestro país y es la imagen de nuestro país. Y no nos sirve simplemente de que los índices de popularidad estén altos a nivel mundial. Si no nos interesa en este momento que la representación sea concreta, clara y responsable. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Pablo López. Muchas gracias, señor Presidente. Un saludo para toda la gente, los pocos que nos siguen por las sesiones a través de los distintos medios. Yo particularmente, no iba a hablar en la sesión de hoy, sí creo que debo tomar la palabra como para hacer una contestación, si se quiere, entendiendo que soy el único miembro del Bloque de la Libertad Avanza y creo importante dejar sentada una postura al respecto y la postura es, ya cansa. La postura es, cansa de cierta manera que a 6 meses de haber asumido un Presidente, estábamos cíclicamente atrás, atrás, por detrás, poniéndole todos los palos en la rueda posible, no digo acá, que probablemente acá estamos discutiendo política municipal, pero sí digo, haciendo una reflexión de los distintos espacios que conforman este cuerpo, pero mirando su representatividad nacional, cansa si se quiere un poco que todos los males son provenientes de Javier Milei, la autocrítica hacia el gobierno de Sergio Tomás Massa, que en realidad ni siquiera fue Presidente, pero que gobernó y nadie habla de eso, no están, nos olvidamos, nos olvidamos lo que era no tener, por ejemplo, para ir a cargar nada, hasta todo ese tipo de cosas nos olvidamos. Yo quiero hacer hincapié en una serie de cosas, desde el 10 de diciembre cuando asumió un nuevo Presidente, empezamos a decir que no nos da lo mismo investigar o no investigar, no nos da lo mismo el roban pero hacen, no nos da lo mismo eso, señor Presidente, si se roban 100 pesos hay que investigarlo, si se roban un millón hay que investigarlos y si a los merenderos no llega lo que le tiene que llegar, hay que investigarlo. Sin lugar a dudas, señor Presidente, cuando hablamos de repudiar la especulación con el alimento de las personas, sin dudas hay que repudiar la especulación y hay que repudiar que se choreen el alimento de las personas, miren a lo que llegamos, esas organizaciones sociales, que bueno, todavía hay una investigación en curso, digamos, que hay que ver si son culpables o no, pero digo, están acusadas de haberse choreado el alimento de las personas, de haberse llevado lo que era dinero, alimento, que tenía que llegar a gente vulnerable y no llegaron. Y no los veo a nadie llorar de ese sector político como lloraba Mirta Tundis, como lloraban un montón de tipos en la tele diciendo qué bárbaro. No hablamos de eso al respecto, no nos interpela eso, porque para ir a verlos en campaña, para ir a ver a los merenderos y hacer campaña y llevarles bolsones del gobierno de la provincia y demás, ahí estamos todos, ahí estamos todos llevándoles y sacándonos fotitos en los merenderos, pero después cuando no les llegan los recursos que le tienen que llegar del orden nacional, provincial, municipal, de lo que sea, ahí sí nos quedamos muditos y calladitos. La verdad, señor Presidente, 1.607 fueron los comedores y merenderos fantásticos, no es un número menor, entendiendo también el dinero que se ha mandado hacia cada uno de esos lugares. Y es preocupante porque eso es lo que uno investiga a nivel nacional, ojalá las provincias y los municipios hicieran exactamente lo mismo para ver este tipo de cuestiones. Yo pienso también en Javier Milei y una reflexión que hago aquí en Voz Alta, si quiere, de esta cosa rara que se vive en la provincia de Salta, donde un gobernador dice que hay que dotar las herramientas, pero todos por detrás, incluso digo, sus diputados votan la herramienta, y muy bien, felicito a Outes, Vega y Caletti por haber acompañado la ley base, pero digo después, quienes votaron a Outes, Vega y Caletti salen a decir que no, que la ley base es lo peor que puede pasar. Entonces, la verdad es que hay una contradicción medio grande en ese sistema que no es de este cuerpo resolverla, ya se verá, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero sí marcar esa contradicción de decir, despotricamos en contra del gobierno de Javier Milei, pero muy bien, y la patria se lo agradece, contribuimos con él. Así que ojalá los diputados nacionales sigan contribuyendo con esta mirada y no se dejen encandilar, si se quiere, por las críticas de lo que son sus bases, si se quiere, no sé si llamarlo así. Por último, y quiero hacer mucho hincapié con esto, señor Presidente, al gobierno de Javier Milei, que ya han pasado 6 meses, no le han aprobado ni una ley. Entonces, si no querían que gobierne directamente, hubieran ganado las elecciones, pero ganó democráticamente, está bajando la inflación sin haber ganado, sin haber aprobado una ley, y digo, quédense tranquilos que la gente no compra espejito de colores, los niveles de aprobación justamente vienen porque saben a dónde apuntar el dedo acusador, saben de qué lado son los que no dejan que esta Argentina despegue, y celebro a aquellos que acompañan a Libertad Avanza, como así también celebro a la gente que, sin ser de la Libertad Avanza, acompaña a este gobierno y marca sus diferencias en un plano de la coherencia. No como el Senado que, en este momento, imagino, están dictaminando sobre la ley base y siguen encontrándole el pelo al huevo. Así que, sin duda, señor Presidente, la sesión de hoy va a estar interesante porque en el orden del día tenemos temática estrictamente municipal, y me voy a atender a eso. Muchas gracias, señor Presidente. El concejal tiene la palabra el concejal Gustavo Farquers. Gracias, señor Presidente. Saludar a los trabajadores y trabajadoras de esta hermosa institución, a mis compañeros y compañeras, y a quienes nos están siguiendo por distintos medios. Quiero hacer referencia a dos cosas que sucedieron esta semana que me parecen importantes en este marco de manifestaciones y que, de alguna manera, están vinculadas a lo que ya se vino hablando. Una tiene que ver con el pasado 25 de mayo, que se llevó adelante esta actividad justamente en lo emblemático de un lugar que no acompañó la Revolución de Mayo. Vaya simbolismo, porque si la política de algo tiene símbolos y gestos, en un lugar donde estuvo totalmente en contra, y no tengo nada en contra de los cordobeses, ni mucho menos, una provincia hermosa, con gente hermosa, pero cuando se habla de actos políticos que tienen que ver y que tienen mucha importancia para la historia de nuestro país, llevarlo adelante en un lugar así, vaya qué mensaje que nos deja, en un lugar que, además, funcionó como un centro de detención clandestino. Así que me llamó mucho la atención, en donde no estuvo acompañado por ningún gobernador. Me pregunto si eso llevó a la decisión que esta semana nos quedáramos sin Ministerio del Interior, algo inédito en la historia de nuestro país, un ministerio que tenía a cargo la relación directa con los gobernadores. Yo creo que son decisiones que marcan el rumbo claro de este gobierno y cuál es el trabajo que quiere llevar adelante con las provincias. Yo creo que poco le interesa al Presidente lo que pasa, sobre todo en el norte de nuestro país, como en nuestra provincia, y estas decisiones claramente demuestran ese poco interés. Y también hacer referencia a lo que acá se dijo, que lo dijeron mis pares, respecto a la no entrega de más de 5.000 toneladas de alimento que están disponibles desde diciembre, que están guardadas en galpones, y que no se entiende cuál es la decisión de no poder entregarlos. En un país donde más del 50% de la población argentina se encuentra bajo la línea de pobreza, donde el 32% de niños y niñas y adolescentes padecen inseguridad alimentaria. La verdad que me parece, y sobre todo si uno escucha las explicaciones y las justificaciones, me parece un grado enorme de cinismo, de falta de empatía y de sensibilidad, con las necesidades que hoy está viviendo gran parte de la población de la Argentina, se trató de explicar que ese alimento tiene que estar destinado a catástrofes. Bueno, si ese es el argumento, hay que decir que desde diciembre a la fecha hubo catástrofes, como en el litoral y en Bahía Blanca, donde había argumentos para poder entregar esos alimentos. Afortunadamente la justicia le ordenó al gobierno que distribuya estos alimentos, cosa que el gobierno apeló, que me parece más lamentable todavía, y uno no encuentra razones y yo creo que tiene que ver con que desprecian la pobreza. Primero que no la conocen, no la entienden. Desprecian a gran parte de la población que tiene necesidades básicas de alimentarse. Y han manifestado que, bueno, que el argumento es que había comedores fantasmas. ¿Saben quién es el principal fantasma de este país? Tiene nombre y apellido. Se llama Javier Milei, que se la pasa viajando al exterior, gastando los recursos de este país, sacándose fotos, alimentando su ego personal, en vez de estar acá, dirigiendo su gabinete, que se va desarmando de a poco, donde ya hubo renuncias masivas. Tendría que estar acá, recorriendo el país, viajando a la provincia de Misiones, donde hay una crisis política y social enorme, pero no. Está en el exterior, sacándose fotos con empresarios. La verdad que genera mucha preocupación. Hasta el Fondo Monetario Internacional, porque no dijeron, bueno, lo dice el gobierno anterior, lo dicen otros sectores, hasta el Fondo Monetario Internacional le recomendó al gobierno que fije la calidad del ajuste. Porque claramente este equilibrio fiscal, que lo repiten como muletilla, lo que está haciendo es dejando a la gente afuera. Están aumentando los porcentajes de pobreza, de exclusión, de marginalidad. Y el caso más concreto es la decisión de no entregar los alimentos que están disponibles para garantizar el derecho a la alimentación. Es algo que no se puede creer. Y también, además de falta de empatía, de sensibilidad, tiene que ver con la falta y la poca gestión que hay de este gobierno. Porque también demuestra ineficacia, tanto hablan de la eficacia del Estado, y lo que está demostrando es que no saben cómo llevar adelante la gestión de un gobierno. que necesita de un Estado presente. La población hoy está exigiendo y necesitando cuestiones básicas. Ahora estamos viviendo la crisis energética, la ausencia y la falta de gas, que tiene que ver con no haber hecho las gestiones correspondientes para garantizar en esta época donde las temperaturas son muy bajas, garantizar la distribución del gas. Y eso tiene que ver con el desmantelamiento que están llevando adelante. Lamento que el concejal no escuche, porque no hay más ciego que no quiere ver. Lamento que se repita constantemente y se le responsabilice a gobiernos anteriores la falta de gestión que se está llevando en este momento. Realmente es muy preocupante y manifestar que es necesario que las autoridades nacionales, nuestros diputados nacionales, los referentes que tienen contacto y diálogo con las autoridades del Gobierno Nacional soliciten en primer lugar la entrega de esos alimentos que una parte le corresponde a nuestra provincia seguramente porque hay necesidad, hay hambre, hay pobreza. Y esos son recursos del Estado que tienen que estar a disposición para la gente que lo necesita. ¿Qué están esperando? Que se venza la harina, que se venzan los alimentos y después se tenga que tirar. Va a ser más lamentable que ocurra eso. Así que solicito que nuestros representantes en Buenos Aires hagan las gestiones correspondientes para que este tipo de políticas cambie y que empiece. Que declaro de Salta Capital entendiendo su trayectoria, su capacidad, su experiencia. Entendiendo también que es un radical de la primera hora. Muchas veces lo he escuchado defender a los trabajadores, a las trabajadoras y sobre todo defendiendo los derechos laborales. No tengo duda que este comité va a quedar en buenas manos. Desde ya mi apoyo y de toda mi organización entendiendo y sobre todo deseándole éxito en esta nueva gestión. Y estoy hablando de mi querido colega y amigo Ángel Ortiz. Muchas felicidades. Gracias. En otro orden, señor presidente. Quiero hacer una síntesis. La verdad que hace mucho no me expreso al respecto de la gestión provincial que viene desempeñando nuestro querido gobernador Gustavo Sain. En la educación que viene haciendo la verdad que fue muy positivo cuando inauguraron el ciclo lectivo de la UNATE que involucra más de 4.000 adultos mayores con distintos oficios, con distintas capacitaciones, con distintos talleres. como decía, más de 4.000 voluntades que acompañen esta universidad y con la presencia personal inaugurando la puesta en valor y sobre todo la remodelación de este nuevo edificio que están sufructuando nuestros adultos mayores. Segundo, también destacar lo que viene haciendo Lopateco tanto en capital como a nivel provincial ya instaurada en distintas delegaciones en más de 20 localidades y también destacar cuando se inauguró la carrera en Tecnicatura en Minería en Rosario de la Frontera que también fue personalmente nuestro gobernador a inaugurar esta nueva carrera que era una demanda grande teniendo en cuenta que somos una provincia minera. En salud también vi con agrado que ya estamos ya en un 90% hemos avanzado en lo que va a ser el nuevo centro de diálisis en la localidad de Joaquín B. González que esto viene a acercar y a cerrar una brecha de una demanda tan grande que tenía el departamento de Anta y de todas sus localidades así que si Dios quiere muy pronto vamos a estar inaugurando estas instalaciones yo contento obviamente porque de esa forma seguimos trabajando en los sistemas de salud inclusivo y tengo que destacarlo también tengo que destacar el centro de salud de Pozo El Tigre en Rivadavia Banda Sur que también fue puesta en valor se remodeló se remodeló la casa de los profesionales para que de esa forma los vecinos y de las localidades vecinas no tengan que trasladarse a otros lugares para pedir la atención primaria de la salud eso también es destacable destacar el centro de convenciones que también ya lleva un avance más de un 70% me acuerdo que hace dos semanas atrás acá en manifestación de la oposición pedía que se abra el hogar de noche un refugio para la gente carenciada al otro día lo estuvo inaugurando el gobernador con el intendente capitalino entendiendo que son dos personas sensibles a esta temática y adelantaron su inauguración dos semanas antes y hoy podemos hablar de un refugio que alberga a más de 60 personas en condición de calle eso también es destacable la repavimentación de la ruta 27 y sobre todo la ruta 28 que somos testigos que la ruta 28 va de capital a la localidad de San Lorenzo algo concreto era una demanda también de los vecinos de las vecinas tanto de San Lorenzo como de capital si Dios quiere creo que en dos semanas estamos inaugurando también esa obra en conclusión creo que es un gobierno que no se basa en palabras sino en hechos y eso es lo que vale al principio del año también destacábamos la entrega de más de 250 mil manuales escolares para todo tanto de capital como el interior de la provincia para seguir avanzando ya que tenemos un gobierno nacional negacionista en la cual no quería hacerse responsable de la impresión de estos manuales nuestro gobernador se hizo cargo y es un también es algo concreto que ha sucedido a principio de año como también siguen avanzando las obras sentía escuchaba del ministro de economía Diego Ayur en Salta en toda la provincia tenemos más de 500 obras que están avanzando que muy poco se visibiliza eso creo que es un gobierno provincial que ha llevado el federalismo y lo he escuchado de su propia boca decir buscar recursos para llevar obras al interior de la provincia y sobre todo acompañar las gestiones de cada intendente del interior de nuestra provincia de Salta otra cosa que quiero destacar también fue el tema que todos sabemos que a principio de año se llevó adelante la vacunación del dengue en los departamentos del norte y sobre todo empezó hace muy poquito tiempo la vacunación en capital eso también hay que destacarlo porque sabemos que a nivel nacional se ha negado también la vacunación pero sin embargo este gobierno siguió adelante y creo que hoy es una realidad que los afecta a todos y que este gobierno ha acercado realmente una solución concreta digo que es un gobernador presente y mientras sigan los hechos y uno pueda visualizarlo vamos a seguir acompañando de esta manera he escuchado a mis compañeros colegas en las anteriores manifestaciones hablar del municipio capitalino creo que es redundante saber creo que hemos expresado mucho lo que nos ha tocado heredar con la deuda además de 7 mil millones con 23 obras inconclusas todos conocemos sobre todo lo que es el canal del Irigoye lo inconveniente y la problemática que ha surgido para todos sus vecinos de esa barriada como también las obras sobre certificadas que fueron adjudicadas y no concluidas hay que tener en cuenta que hubo una fuerte caída de la coparticipación provincial y por ende eso lleva va de la mano con los puede ser los fundamentos que pueden llevar a esta gestión municipal al caer en lo económico haberse afectado en lo económico su arcas entiendo que tiene que generar recursos propios así ha sido se lo ha visibilizado estos días con el aumento de la unidad tributaria obviamente que la oposición trata de imponer como lamentablemente como la palabra correcta como algo como un impuestazo perdón y creo que se cae sobremanera se cae sobre sobre sus palabras ya que vemos como ha tocado este gobierno nacional la coparticipación los recursos que no ha sido dirigido a cada provincia y ha afectado los municipios de cada provincia del país entendiendo que hay un gobierno nacional para terminar con la gestión municipal veo muchos frentes veo muchos frentes el bacheo el pavimento el desmalezado descacharrado la limpieza de baldío los micro basurales los 500 autos que fueron levantados de la línea municipal que fueron abandonados las 700 luminales que fueron reemplazadas en este corto tiempo que lleva esta gestión municipal lo que se viene haciendo en seguridad vial y educación vial que también es importante destacarlo de la mano de Matías Senato del secretario de tránsito la castración de animales que lleva más de 8600 animales castrados otra cosa que no se habla de las 35 escuelas deportivas que se puso en funcionamiento y eso también es destacable no tengo duda que estamos en muy buena gestión que estamos en muy buena mano a nivel provincial y municipal y vuelvo a decir que yo mientras había hecho y no paraba vamos a seguir acompañando fuertemente y no tengo dudas sobre todo que Emiliano Durán en poco tiempo tiene mucha presencia con los vecinos tanto de sus funcionarios también y una persona que realmente da la cara se puso al obrero y se puso al frente a la gestión no es un intendente que se cruzó de brazos a decir no tengo plata no sin embargo salió a buscar recursos y hoy lo vemos con mucho frente en la ciudad capital y la verdad que es destacable por último señor presidente muchos dicen ¿por qué hablamos? ¿por qué hablamos del gobierno nacional? ¿por qué no hablamos de lo municipal o en todo caso de lo provincial? y la verdad que bien decía uno de los compañeros no este gobierno te da mucha tela para cortar te da mucha tela te da títulos todos los días me acuerdo me acuerdo inclusive en este recinto si no me equivoco el año anterior uno de los fanáticos libertarios le pedía al gobierno anterior que dejemos de imprimir pesos dejemos la maquinita de imprimir pesos porque genera inflación y quiero dejar esto bien en claro en cuatro años de Alberto Fernández en cuatro años y valga la redundancia con todos los males que tuvimos que pasar pandemia sequía guerra de por medio se imprimieron 4.6 billones de pesos en cuatro años este gobierno libertario 45 días imprimió 12.6 billones de pesos eso en ningún medio lo van a ver otra cosa delicada que no se está hablando es la deuda que están generando y que muy pocos saben que esto es una información del Banco Central en estos cuatro o cinco meses que llevan de gestión este gobierno nacional ha generado una deuda de casi 45 mil millones de dólares la misma deuda que nos dejó Mauricio Macri y vuelvo a decir es una información que está en el Banco Central y que no la van a ver en ningún medio ensobrado la pobreza ha crecido un 55% tenemos 7 millones de pobres más de 3 millones de indigentes se cerraron más de 275 mil cuentas sueldos eso no es un dato menor se peleó con 11 países y sigue 150 mil puestos de trabajo en el ámbito estatal más de 95 mil puestos laborales se perdieron en el ámbito privado y la verdad que es preocupante lo que viene haciendo este gobierno la verdad que cansa mentalmente todos los días te generan información cuando hablamos de la ley base yo digo si beneficiaría beneficiaría realmente al conjunto del pueblo en su mayoría creo que todos estaríamos de acuerdo en acompañarlo en acompañar esta ley de base este DNU pero sin embargo viene a socavarnos como sociedad como soberanía y lo dije incansablemente viene por nuestros recursos naturales y eso está más que claro para terminar me sumo ¿no? me sumo a todas las palabras de mi colega que hablaba el tema de discapacidad cómo quieren avanzar al desregular las horas sociales lo que pasó me acuerdo también cuando fue la gran manifestación de los estudiantes donde decían que hay que auditar y porque querían auditar salieron a manifestarse para cuidar los intereses y cuando fue totalmente lo contrario acá lo que se discute son las formas en que lleva adelante este gobierno acá se ha hablado de Victoria Donda en su momento Victoria Donda igual a adoctrinamiento 600 empleados esa es la forma que lleva la política este gobierno y deja mucho que desear y la verdad como decía da mucha tela para cortar y seguiremos hablando en todas las sesiones porque no te da descanso este gobierno lo último señor presidente el hambre existe el hambre existe no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres sino porque es imposible saciar la codicia y avaricia de los ricos oligarcas muchísimas gracias concejal tiene la palabra el concejal Martín del Frari gracias presidente primero que nada quiero pedir disculpas porque estoy transitando a una enfermedad respiratoria pero bueno no quería dejar de venir a la sesión menos hoy que se va a tratar un proyecto de ordenanza tan importante como el que ha presentado el ejecutivo municipal que se llama más trabajo menos impuestos hoy señor presidente me quiero manifestar primero quiero felicitar al departamento de ceremonial del consejo del liberante porque el día de ayer 28 de mayo se celebró en todo el país el reconocimiento al primer reglamento protocolar hecho en el año 1810 así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la gente de ceremonial del consejo que siempre están al lado nuestro ayudándonos en todo lo que organizamos y bueno me pareció importante hacer este pequeño reconocimiento en otro orden de idea señor presidente quiero quiero hablar sobre SAETA si bien un consejal preopinante habló de que se volvió a tener un recorrido en la zona sur de la ciudad de Salta un recorrido que había dejado de estar que volvió a estar en su lugar y que los vecinos están contentos por ello en mi caso particular he presentado en el mes de marzo primero el 8 de marzo después el 18 de marzo dos pedidos de ampliaciones de recorrido en diferentes barrios y villas de Salta y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte de SAETA si bien hace un mes atrás y gracias a la gestión permítame nombrarla de la concejal Alicia Vargas tuvimos una reunión con el señor Claudio Mor ahí en la oficina de SAETA que nos recibió amablemente pero no hemos encontrado ningún tipo de solución al menos a estos dos planteamientos que son tan pero tan importantes porque los vecinos tanto de zona este de barrio La Fama Villa Juanita y ampliación Villa Juanita que están pidiendo la ampliación del recorrido del 2B tienen que caminar más de 6 o 7 cuadras para tomar el colectivo y en estos momentos señor presidente donde comenzamos a tener temperaturas bajo cero la verdad que es muy preocupante porque ya no ha llegado el invierno y ya tenemos temperaturas bajo cero y ante esta situación no no podemos permitir que vecinos de barrios y villas de Salta sigan caminando 6 o 7 cuadras para ir a tomar el colectivo 6 o 7 cuadras para volver y también vuelvo a reiterar el pedido de los vecinos de zona norte estoy hablando de los vecinos de barrio Unión 15 de septiembre 17 de octubre Juan Manuel de Rosas que solicitan la ampliación del recorrido del 6A 6B 7A y 7B porque tienen la misma situación la misma problemática y que realmente no se entiende porque Salta es una ciudad moderna el boleto del colectivo ha subido a 690 pesos y si bien entendemos que tiene que ver con la quita de subsidios del transporte de nivel nacional y que la provincia no tiene nada que ver y a pesar de ello nuestra provincia y el gobernador Sáenz hacen un enorme esfuerzo para poder mantener el contenido la suba del boleto es realmente inexplicable que todavía sigamos discutiendo de esto cuando hemos hecho reiteradas pedidos proyectos de declaración proyectos de resolución hemos adjuntado mapas por donde podía desviarse el colectivo nada más que tres cuadras me parece que desviar el colectivo tres cuadras no le va a cambiar las ganancias a los empresarios que están adheridos a Zaheta así que bueno señor presidente yo la verdad que a partir de hoy todos los miércoles me voy a manifestar sobre este tema hasta que encontremos una solución porque ningún vecino de la ciudad de Salta debería caminar siete o ocho cuadras para ir a tomar el colectivo sobre todo en estos tiempos donde las temperaturas son tan bajas muchas gracias señor presidente eso por ahora gracias concejal tiene la palabra el concejal Ángel Ortiz gracias señor presidente en primer lugar saludar a todo el personal del consejo y a todos los colegas concejales y también agradecer en particular permítame nombrarlo a un compañero de la lucha sindical y un respetado dirigente de muchos años como es Arnaldo Ramos por la salutación y los aplausos y los buenos deseos de los colegas concejales a mi gestión al frente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical la verdad que muy agradecido y espero que esos buenos deseos se vuelvan realidad en otro orden de cosas quiero también en el sentido que recién se expresaba el concejal preopinante que sin dudas el tema del boleto es algo que nos preocupa enormemente particularmente he estado en comunicación con otras provincias donde lamentablemente la disminución del subsidio la disminución del subsidio ha llevado ya a valores como en Santiago del Estero superiores al valor nuestro en Jujuy también superiores al valor nuestro y en otras provincias vecinas indudablemente que hay un esfuerzo de la provincia en mantener lo menor posible pero esto se hace insostenible ante la pérdida o el digamos lo que nos sacaron desde el gobierno nacional los subsidios al transporte del interior pero también es muy injusto porque quizás el concejal preopinante no se enfocó mucho pero es muy injusto que justamente se le haya respetado a la ciudad de Buenos Aires a Capital Federal a Lamba el subsidio y al resto de las provincias nos hayan sacado el 80% a la gente del interior y esta es la realidad dura y que realmente nos perjudica enormemente más allá de los esfuerzos que se hagan así que no sé qué decirle porque la verdad es que no hay modo de expresar el esfuerzo que tiene que hacer la gente porque toma el colectivo por necesidad no por gusto nadie sale a pasear en el colectivo y por ejemplo afecta mucho a nuestros trabajadores del rubro del comercio que utilizan cuatro viajes también al personal doméstico que a veces tiene dos o tres lugares para asistir más allá que en algunos y muy pocos casos les reconocen el valor pero esto les quita una enorme cantidad de recursos en el caso en el caso de los trabajadores del comercio representa alrededor del 9% de su salario esto es un montón y la verdad que hago lo único que tengo la esperanza y la expectativa que en algún momento se compadezcan de esta situación que atravesamos no solo los salteños sino también toda la gente del interior que el transporte público sea de mayor accesibilidad en los valores y no paguemos valores totalmente injustos que en otros lugares del país lo pagan mucho menos y creo que nosotros los salteños tucumanos santiagueños toda la gente del interior tiene el mismo derecho de un porteño de tener un subsidio de tener un servicio de transporte público o servicios de transporte público accesible a las necesidades muchísimas gracias señor presidente gracias concejal ahora sí pasamos al boletín de asuntos centrados a consideración del cuerpo el boletín de asuntos centrados número 14 barra 24 si no existen observaciones se tendrá por conocido el boletín de asuntos centrados por conocido la gente que se están pero no se de asuntos de asuntos Gracias. 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 Gracias, señor Presidente. Para pedir que se remita el expediente 214 barra 24 a la Comisión de Discapacidad del Proyecto sobre Baños para la Discapacidad, Baños Públicos. Gracias, concejal. Con la inclusión solicitada por la concejal, se va a votar el boletín de asuntos de entrada a consideración del cuerpo, los concejales estén por la negativa y levanten la mano. Aprobado. Para conocimiento del cuerpo, obrando en poder de los señores concejales la nómina expediente ingresada para conocimiento del cuerpo, si no existen objeciones, se tendrá por conocida la misma y se girarán a las comisiones indicadas en cada caso. Los concejales estén por la negativa y levanten la mano. Aprobado. Pedido de preferencias, invita a los concejales a solicitar preferencias para sesiones venideras formulando su petición, indicando fechas y propician su tratamiento con o sin dictamen de comisión. Pasamos a la solicitud de informe. De conformidad lo ha acordado en reunión de labor parlamentaria, corresponde tratar en forma conjunta la solicitud de informe que será individualizada por Secretaría Legislativa. Expediente 135.207.24 para que el Departamento Ejecutivo Municipal informe si existe proyecto de instalación de red de agua potable y cloaca en barrio Leandro Alén por parte de la empresa Aguas del Norte. Tiene la palabra el concejal Pablo López. Gracias señor Presidente, no sé si corresponde en este segmento, pero es para también pedir que por Secretaría Legislativa se reitere los informes números 14 barra 24 y 30 barra 24, entendiendo que se ha decidido su plazo de presentación y no han sido contestados. Se pone a consideración tanto en general y en particular los expedientes individualizados, los concejales estén por la negativa, levanten la mano. Bueno, aprobado. Orden del día, por Secretaría Legislativa se dará lectura al primer punto del orden del día. Expediente 135.137.24. Proyecto de ordenanza referente a crear el régimen de promoción de empleo e inversión en el municipio de la ciudad de Salta. Tiene la palabra la concejal Eliana Chuchuy. Gracias señor Presidente. Celebre el momento en el que estamos llegando a esta sesión a tratar esta herramienta, una herramienta realmente buena, positiva, que se enmarca en un momento más que oportuno, como es en este momento, el buscar más inversiones, que más personas, que más comercios, que más actividades apuesten a nuestra ciudad y que todo eso genere trabajo de calidad, genera trabajo registrado, que pueda acompañar al desarrollo de la ciudad de Salta. Y esta es una acción que forma parte de lo que viene planteando el Intendente Emiliano Durán, lo viene haciendo también todo el gabinete con distintas políticas. Y esta es una herramienta más y que nosotros como concejales debemos poder acompañar. Es realmente positiva la propuesta, tiene que ver con el proyecto de más trabajos con menos impuestos. Y está estableciendo esta iniciativa que ahora vamos a discutir, que vamos a debatir, que genere todo el marco para que esto pueda desarrollarse, con acciones que tienen que ver con el control de quién va a aplicar justamente esta ordenanza, con la autoridad de aplicación, que busca que además de generar más trabajo, que el parque automotor también se pueda radicar acá. Y esto comprende en base a mirar y reconocer el tiempo en el que estamos atravesando. Que Salta tiene mucho potencial como una provincia que se va a proyectar en los próximos años a través de proyectos mineros. Que Salta es una actividad turística. Y esto también responde a una demanda y a un planteo que realizaban justamente los comerciantes. Es decir, bueno, acompáñenos, ayúdenos a que podamos seguir creciendo, a que podamos seguir sosteniendo justamente el trabajo y que podamos seguir desarrollando más actividades económicas en toda la ciudad. Es algo, una herramienta que también hay que decirlo y destacarlo, que ha sido trabajada, que ha sido estudiada, las diferentes comisiones han aportado también lo propio, que hemos tenido también el acompañamiento en la Comisión de Legislación del Secretario de Hacienda, que dio las explicaciones, que dio todo el fundamento para que nosotros hoy podamos, como cuerpo legislativo, y espero que pueda ser acompañado en unanimidad, porque es algo muy, muy positivo. Venimos hablando acerca de que es un tiempo difícil para muchas de las personas, para los que generan trabajo, para los trabajadores, y esto viene justamente, señor Presidente, a responder a eso, a hacerse cargo de un tiempo difícil proponiendo una herramienta superior. Así que celebro que estemos dando este debate. Como le digo, también destacar que ha sido una herramienta que fue trabajada oportunamente en las distintas comisiones, que también se ha tomado en este caso, los planteos que hacían también los concejales de los diferentes bloques políticos, que todos en su momento coincidían de que esto es una norma realmente buena, favorable y positiva. En ese sentido, destacar que también obviamente la apertura y el carácter de trabajo que tiene el Ejecutivo Municipal de asistir a las distintas comisiones, es decir, a explicar, a ahondar, a dar mayores fundamentos, y es la manera en la que estamos trabajando, y es buena la sintonía que tenemos. Entonces, desde ese sentido, espero que podamos, esta tarde, acompañar este proyecto. Gracias, señor Presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Agustina Álvarez. Muchas gracias, señor Presidente. Para solicitar un cuarto intermedio. ...de cuarto intermedio para continuar analizando dicho proyecto. Los concejales estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Gracias. 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 Retomamos la sesión. Tiene la palabra la concejal Agustina Álvarez. Muchas gracias, señor Presidente. Quería moccionar algunos cambios en el proyecto para que este proyecto sea realmente superador y para que este régimen de promoción sea realmente significativo, importante y genere cambios, tanto para las personas que quieran invertir como para las personas que ya hayan realizado inversiones y quieran crecer. En primer lugar, me gustaría modificar el artículo 9. Voy a leer, voy a leer cómo quedaría redactado para que sea más simple. Por incumplimiento del presente régimen. Por incumplimiento del régimen y su normativa complementaria, la autoridad de aplicación podrá establecer la pérdida de todos o parte de los beneficios de carácter promocional otorgados. Esta aplicación será recurrible de conformidad a lo previsto por la ley número 5.348, procedimientos administrativos de la provincia y sus modificatorias. Y también eliminar el artículo 10. ¿Nada más? Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Guillermo Kriper. Gracias, señor Presidente. Bueno, señor Presidente, todos sabemos que estamos en un momento económico muy delicado, no es necesario profundizar sobre esta aseveración, pero esto nos obliga a actuar y nos obliga a aportar soluciones. También sabemos, señor Presidente, que desde este consejo y desde la municipalidad no podemos inferir, no tenemos injerencia sobre la macroeconomía que la maneja el Gobierno Nacional. Pero sí podemos influir sobre la microeconomía en nuestra querida ciudad de Salta. Con esto quiero decir, señor Presidente, que cada nivel de gobierno puede hacer algo a favor del trabajo, a favor de la generación de puestos laborales. Y esto es lo que escuchamos permanentemente cuando caminamos las calles de la ciudad. Ahora, vemos claramente que hay una línea marcada por el Gobernador de la provincia en este sentido, en ocuparse, no solamente preocuparse, sino ocuparse de los problemas de la gente, que uno de los problemas que más aqueja a la gente ahora es la falta de trabajo. Ejemplo claro de ello es que el 6, 7 y 8 de junio se va a llevar a cabo la Feria Potencia en el Centro de Convenciones, donde van a participar más de 2.000 emprendedores y esta feria es organizada por el Gobierno de la provincia. Eso es generar trabajo. Eso es generar oportunidades de trabajo para emprendedores. A eso me refiero, nosotros tenemos el nivel de la ciudad y por eso la salida, sin lugar a dudas, es generar incentivos, además de un Estado eficiente que se pone al lado de quienes producen y quieren generar trabajo. El sector privado, señor Presidente, invierte en la ciudad, lo hace permanentemente, genera actividad económica y nosotros, nosotros, desde el lugar que ocupamos, debemos apoyar esta iniciativa, debemos apoyar lo que necesita el sector privado, acompañarlo, no solamente preocuparlo, sino también acompañarlo. Y en este momento tan difícil, me parece que lo que estamos hablando es de suma importancia y una herramienta vital para la generación de inversiones. El ambiente propicio, el espacio y el terreno para la construcción de oportunidades, que eso es lo que tenemos que generar en la ciudad de Salta. Con este incentivo, no solamente de menos impuestos, también de menor tiempo en los trámites y controlando el cumplimiento por parte de los que generan empleo, me parece que estamos dando un paso adelante para dejar atrás una problemática y generar oportunidades. Es por eso, señor Presidente, que apoyo la iniciativa del Intendente Emiliano Durán de proponer generación de empleo, un régimen de beneficios impositivos para aquellos que quieran incentivar a las oportunidades de trabajo. Gracias, señor Presidente. Concejal, tiene la palabra el concejal Gonzalo Corral. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, yo también me parece muy oportuno el proyecto. Quiero dar, si me permite la lectura, algunos datos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tenía un estudio realizado en el mes de febrero, marzo, de que el Producto Bruto Interno de la Argentina iba a caer entre un 2 y un 2,3%. Se actualizaron esos datos las últimas semanas, lo que demuestra que en realidad sigue complicándose la situación económica de la Argentina y, por sobre todo, la política económica planteada por el Gobierno Nacional. Y hoy se estima que el 2024 la caída del Producto Bruto Interno va a ser más o menos de un 3,3%, es decir, un 1% más, que es muchísimo cuando uno lo pasa en números. Entre los diferentes rubros, por supuesto, la construcción de marzo del 23 a marzo del 24 cayó 16,9%. Quiero recordar que con todas las obras que ya se encontraban licitadas, que estaban en proyecto por parte del Gobierno Nacional para la provincia, se paralizaron todas. Lo que hoy implican 9.000 puestos de trabajo menos, 9.000 salteños que hoy no se encuentran trabajando en la obra pública en razón de una decisión política del Gobierno Nacional de darle corte a esas obras, porque lo consideran un gasto. Quizás estén esperando de que todos los vecinos junten plata para llevar adelante esas obras. Entre esos, por supuesto, rutas provinciales y un montón de obras más. La excepción a la caída económica es la situación de la minería. Es uno de los casos excepcionales en los cuales ha aumentado la inversión y ha aumentado el movimiento económico en ese rubro. Por lo cual es oportuno el proyecto este, en primera medida, porque, por supuesto, somos una provincia que hoy está dando pasos gigantes hacia la minería, hacia la explotación minera, y creo que es, si se quiere, una bandera que nos va a permitir, a pesar de la política económica del Gobierno Nacional, intentar salir adelante. Quiero mencionar unos datos que son muy particulares, que tienen que ver, por ejemplo, con la industria automotriz. En marzo del 2024, la industria automotriz generó 43.159 vehículos. Marzo del 2023, 61.104. Lo que es la exportación, que era una de las banderas que tenía Millet, porque considera que la competitividad tiene que ver con que exportemos para afuera, también cayó, porque en marzo del 2023 se habían exportado 35.750 vehículos. En marzo del 2024 llega apenas a 21.000. Son números que alarman. Estuve buscando cuáles son los antecedentes que tenemos respecto de este tipo de régimen de promoción, por sobre todo de empleo. A nivel nacional tenemos uno que se promovió en el 2020, que tuvo alguna actividad el año pasado y tiene que ver con la promoción del empleo joven, donde el Estado Nacional, por lo menos hasta el año pasado, lo que promovía era que el Estado se iba a hacer cargo de todo lo que eran los gastos previsionales, el aporte previsional. Después encontré algo en Jujuy, provincia de Jujuy. También se están haciendo algunas promociones a las inversiones, haciendo descuestos en lo que es el ingreso bruto. Me fui al municipio de Esteban Echeverría, yo creo que son realmente unos visionarios, porque ya en diciembre sacaron una promoción, pero tiene un defecto el proyecto, por lo menos a nivel personal. Porque hace excepciones impositivas por plazo de 10 años, hasta de un 100% en los diferentes impuestos, como puede ser impuesto inmobiliario, tasa y publicidad, etc. ¿Por qué me parece un error y sí un acierto lo que plantea el proyecto del municipio capital? Porque en Esteban Echeverría la excepción es por un plazo de 10 años, como decía, lo cual abarca diferentes gestiones de acá en adelante, es decir, hasta el 2034. Compromete en cierta medida el patrimonio de la próxima gestión que venga. Acá creo que se colocaron, en concreto se colocaron excepciones que no pueden llegar a superar los 5 años, por lo cual en cierta medida te da previsibilidad y te da la idea de no comprometer las gestiones futuras. Así que en cierta medida a mí me parece un proyecto sumamente oportuno. Sumamente oportuno por el mensaje que se está mandando de Nación de lo que es la economía y la política que pretende llevar adelante estos próximos 3 años. Y me encantaría, ojalá que hayamos logrado el consenso necesario para que se vote por unanimidad. En razón de que me parece que sería un mensaje, no solamente a aquellos trabajadores que esperan y aspiran de que a través de este proyecto se puedan conseguir un laburo registrado y de calidad, sino también a las empresas, de que tenemos claro, más allá de cuáles sean las diferencias políticas que tenemos o el origen político que tenemos todos, de que hay puntos de acuerdo sobre cuestiones que nos parecen importantes. Así que bueno, en lo particular, quiero desde ya por supuesto manifestar mi acompañamiento al proyecto y ojalá que también se dé con unanimidad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, consejal. Tiene la palabra el concejal Martín Delfrari. Gracias, señor Presidente. Bueno, es para adelantar mi voto positivo para este proyecto de ordenanza. Es un proyecto muy, pero muy importante para la ciudad de Salta. Está buenísimo que una gestión municipal trabaje en proyectos de esta calidad que van a contribuir, señor Presidente, a que se genere más trabajo en nuestra ciudad y en toda la provincia. Porque si una empresa elige venir a invertir a la provincia de Salta y elige nuestra ciudad para sentarse, es importante para todos. Es importante para los vendedores, es importante para la ciudadanía en general porque se genera movimiento económico. Y todos sabemos que en los últimos tiempos se ha generado una desaceleración de la economía, estamos en crisis, tenemos un gobierno nacional que hace 6 meses que gobierna y que sigue dando excusas y yo creo que ya les llegó el momento de que se pongan a gobernar en serio y dejen de dar excusas. Este proyecto, señor Presidente, no es solamente para las grandes empresas que vienen a sentarse a la ciudad de Salta o a la provincia que tengan que ver con el rubro de minería. También abarca a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que quieran invertir y desarrollarse en nuestra ciudad y va a permitir que tengan exhibiciones impositivas y algunos beneficios que seguramente ya lo van a reglamentar y ya lo vamos a conocer más en profundidad. Pero este primer paso va a dejar en la provincia de Salta más trabajo, más dinero, más recaudación y por sobre todas las cosas, señor Presidente, trabajo registrado, que es lo que realmente en los últimos tiempos no se ha visto y es lo más difícil que tenemos para conseguir y para blanquear. Cuánto trabajo en negro en muchas empresas, muchos trabajadores que no están registrados y aquí sí va a controlar la municipalidad de Salta que todo el trabajo que se genere sea trabajo registrado. Así que felicito al Departamento Ejecutivo Municipal por haber llevado esta iniciativa y bueno, espero que todos los concejales apoyen este proyecto porque realmente va a ser importante para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Pablo López. Muchas gracias, señor Presidente. Qué bueno que a este recinto lleguen justamente proyectos con las ideas de la libertad porque en definitiva reducir impuestos y ese tipo de cuestiones están dentro de la agenda parlamentaria de muchas de las cosas que nosotros planteamos. Así que con todo gusto voy a acompañar con mi voto positivo esto y celebro que el intendente haya tomado esta decisión que ha sido enriquecida en este cuerpo deliberante para tratar de promover que haya mayor empleo en la ciudad. La verdad que más allá de los palos que pueda haber hacia un gobierno nacional, yo siendo el representante de esas ideas dentro de este consejo, considero que más allá de lo que uno se pueda decir, la idea de este proyecto es superadora, entonces obviamente vamos a estar acompañándolo de mi bloque. Y quiero hacer mucho hincapié con esto, más trabajo con menos impuestos, me parece muy importante centrarse en eso porque lo tendríamos que empezar a aplicar mucho más seguido y no solamente con este régimen de promoción, que ojalá logre ponerse en práctica lo más rápido posible y que muchos elijan nuestra ciudad para venir a invertir y generar, aunque sea un puesto nuevo de empleo, vamos a estar todos contentos. Creo realmente que vamos a llegar a el voto unánime, es más, voy a emocionar que se vote por la afirmativa, en este caso, señor Presidente, porque me parece importante el mensaje después de que en lugar de no levantar manos, levantemos las manos para mostrarle a la ciudadanía que queremos justamente mayor beneficio para la gente que se anime a generar empleo en esta ciudad. Siguiendo la línea de lo que quiero entrar a analizar de este proyecto, es importante mencionar la experiencia previa, si se quiere, porque este proyecto deroga la ordenanza 12.309 y en diálogo con el Secretario de Hacienda Municipal, el señor Furió, se nos comentó que no había básicamente beneficiarios de esta ordenanza, así muy livianamente, una ordenanza, digo, de hace cuantos años, que no tenía beneficiarios. Entonces, eso nos interpela también a nosotros como cuerpo deliberativo para aprobar esto, levantar la mano hoy para aprobarlo, pero además para estar constantemente encima de dicha ordenanza para controlar que realmente llegue a la gente y que generemos buenos puestos de empleo y para repensarla, si vemos que tras un tiempo no funcionó como uno esperaba, ver qué se puede ajustar. Me parece importante decirlo porque si no, nosotros como cuerpo, no digo que este sea el caso de este consejo, pero digo, hay una ordenanza, la número 12.309, que cuantos años habrán pasado y nunca había tenido gente que se había adherido. Quiero hacer hincapié también con otra cosa, señor Presidente, para que vea la diferencia, si se quiere, desde la libertad avanza, desde un bloque opositor en este Consejo Deliberante, no ponemos palos en la rueda, lo que se considera que es bueno se aprueba, lo que se tiene diferencias se las plantean las comisiones porque hemos tenido justamente diferencias. Celebro que el debate en la comisión justamente se haya podido zanjar sin imponer números, eso me parece muy bueno, estaremos aprendiendo, estaremos mejorando, no lo sé, pero estoy muy contento por eso. Quiero decir que nosotros acompañamos porque no somos como el quinerismo que si viene de un color político le ponemos palo en la rueda, porque en definitiva todos los que nos vemos beneficiados somos los salteños, así que sin duda vamos a estar acompañando. Y quiero ir cerrando diciendo que no somos esos orcos como del otro lado, que lo único que hacen es buscar que le vaya mal a un gobierno. Claro que queremos que le vaya bien a Emiliano Durán en la Intendencia porque de esa manera vamos a lograr que a la ciudadanía le vaya bien. Así que más que nada, señor Presidente, controlar que esto no quede en marketing, le agradecemos. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal José García. Muchas gracias, presidente. La verdad que en la misma línea quiero destacar el trabajo que se ha llevado a cabo en el Consejo Deliberante con la responsabilidad que se ha llevado a cabo en las comisiones, el tratamiento del proyecto, una iniciativa que se desprende del Ejecutivo Municipal, una norma que el Ejecutivo Municipal necesita para poder llevar adelante el espíritu con el cual va cumpliendo su palabra respecto a muchos parámetros que tienen que ver con el compromiso con los salteños. Ha sido muy interesante escuchar las posturas de cada uno, los que cada uno manifestaba en la mesa de tratamiento de comisión. Fue muy interesante conocer en primera persona también a quienes han elaborado y han pensado este proyecto, los argumentos, los por qué, la proyección. Y de verdad, de eso se trata. De entender que las decisiones que se están tomando en el Ejecutivo Municipal, en un trabajo que de verdad festejo y me pone muy feliz que tenga coordinación con el Consejo Deliberante, cosa que anteriormente prácticamente no existía. Tener esta interacción, la relación política, la relación con miras a cumplir en base al por qué hemos decidido conformar un grupo de trabajo, un equipo de trabajo. Y de verdad, Presidente, es importante destacar lo que se está haciendo en tiempos en donde se ha quitado por completo el fomentar la obra pública. Estamos viendo obra pública en la ciudad de Salta con fondos de los salteños, con fondo de cada uno de los salteños, con respuestas en algunos casos que de verdad es elogiable la inmediatez con la que se encuentra al momento de la gestión, ya sea con los referentes de los barrios, ya sea por la gestión que realizan los concejales, ya sea por la gestión de un referente sano incluso de cada uno de los barrios de Salta, y es mucho en tiempos tan difíciles que les toca atravesar, en donde pareciera ser que se ha puesto una soga al cuello para que los municipios no prosperen. Sepan que Salta está encontrando la posibilidad de volcar en obras, por fin, como tienen que ser, dándole destino útil, dándole destino visible, palpable al recurso que se genera a partir de lo que tributan los vecinos de la ciudad de Salta. Basta con recorrer la ciudad, basta con entender las intervenciones que a veces van más allá del compromiso municipal, y cuando el trabajo es así, cuando en el trabajo hay palabra, cuando en el trabajo hay el cumplimiento de un compromiso, cuando en este trabajo en donde todos nos hemos involucrado y nos hemos de alguna manera comprometido fuertemente con el vecino de la ciudad de Salta, no existe otra manera de realizarlo. Sin mentira, con hechos, con presencia y con un trabajo arduo, constante y permanente. Obviamente que celebro el hecho de que esta iniciativa llegue a la instancia de su aprobación con un acompañamiento unánime, porque de verdad eso demuestra el entender lo que a Salta, y a cada uno de los salteños, pero por sobre todas las cosas, para el crecimiento que Salta necesita, le va a hacer bien. Obviamente que anticipo mi voto positivo, y espero el acompañamiento también de todos los concejales presentes. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Concejal. Voy a solicitar al Vicepresidente para tomar la palabra. Tiene la palabra el Concejal Darío Madile. Gracias, Presidente. Quería dar mi opinión, ya la parte técnica. Han hablado muchos concejales, y con sobrados fundamentos, y comparaciones totalmente razonables, válidas, magníficas desde el punto de vista de comparaciones con otras ciudades, comparaciones con números en cuanto a distintos tipos de industrias, la generación de empleo. No voy a redundar sobre eso. Yo quería dar una opinión acerca de que hay políticos que la ven. Y este es un claro ejemplo, ¿no? Porque se habla mucho últimamente de que la política no la ve, la política no la ve. Y creo que sí hay políticos que la ven. No es todo lo mismo, no es todo una misma bolsa. Recién un concejal hablaba, el concejal Kriper, hablaba de la Feria Potencia, un claro ejemplo de que el gobernador la está viendo por donde viene, con respecto al emprendedurismo, y generar esa oportunidad para poder tener una posibilidad que muchos, y generalmente del interior, no la tienen. Entonces ahí hay un claro ejemplo que se la ve. Y por otro lado llega al recinto, no sé si una idea libertaria, como se anunció, si una decisión política, en cuanto a un intendente que tiene la decisión política, porque muy bien se decía, hubo ordenanzas similares, pero acá si una ordenanza no tiene una decisión política de la conducción del Ejecutivo Municipal, de ejecutarla, de ahí viene el término Ejecutivo Municipal, cae en bolsa de sacos rotos. Y tengo ejemplos para contar muchísimos, en donde reclamábamos, sin ir más lejos, los últimos cuatro años, y puedo hacerme cargo de lo que digo, porque de hecho una ordenanza de mi propia autoría nunca se reglamentó y no tuvo asidero, cuando realmente era una ordenanza que beneficiaba en momentos de incertidumbre, en momentos donde realmente se necesitaba una mano de articulación entre lo privado y lo público, y nunca llegó. Es por eso que celebro que esta ordenanza, creada como iniciativa por el intendente Emiliano Durán, llegue al recinto, porque realmente entiendo que hay una postura y una decisión de tomarlo como política de Estado. Tomar como política de Estado que se venga a invertir en Salta Capital. Tomarlo como política de Estado la generación de empleo para los salteños que viven en Salta Capital. Entender que nosotros somos concejales de Salta Capital. Entender que nosotros tenemos que defender nuestro municipio. Y entender que tenemos que generar las herramientas para que a nuestro municipio le vaya bien. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cómo no va a salir por unanimidad esta ordenanza? Quiero saber quién se atrevería a no votar a favor de esta ordenanza. Entendiendo que realmente, obviamente, previo a un trabajo, previo al aceptar opiniones de los distintos actores que actuamos en este Consejo Deliberante, puedan sugerir, pero previo a todo ese debate, ¿cómo el espíritu de fondo no puede llegar a ser aprobado? Yo creo que ninguno de los 21 concejales que estamos presentes acá se opondría a este tipo de ordenanza, porque realmente sería ir en contra de la ciudad de Salta, sería ir en contra del progreso de la ciudad de Salta. Y lo vemos a diario. De hecho, hemos criticado muchas veces en el consejo anterior, con la gestión anterior, que muchas inversiones de empresas mineras se radicaban en municipios vecinos, porque Salta Capital no le daba las garantías y los beneficios para que se ocurra. Yo no quiero más eso. Y lo hemos hablado con el Intendente, y creo que todos los que representamos a los vecinos de la ciudad de Salta, entendemos que las inversiones tienen que quedar acá en Salta Capital, que los beneficios tienen que ser para los que viven acá en Salta Capital, porque para eso fuimos elegidos, para representarlos y defenderlos. Si bien podemos tener discusiones del ámbito nacional, si bien podemos tener diferencias políticas, en estos casos es donde todo el Consejo Deliberante tiene que entender cuál es nuestra función, representar a los vecinos de Salta. Y esta ordenanza, sin duda, que va a representar los intereses de los vecinos de Salta, porque, como recién lo decían, seguramente que va a redundar en muchos beneficios, y sobre todo en hacer crecer y mostrar un horizonte de qué tipo de ciudad queremos. Si una ciudad que esté a la altura de las circunstancias, o una ciudad chata que quede solamente en discusiones políticas y banales. Es por eso que, obviamente, que adelanto mi apoyo hacia este proyecto de ordenanza, y seguramente, y confío en que todos los miembros de este cuerpo deliberativo van a acompañar y votar en forma positiva, entendiendo que esto no es un voto para el Intendente, es un voto para Salta. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, concejal. La concejal tiene la palabra, la concejal Malvina Gareca. Gracias, señor Presidente. Bueno, brevemente sumarme, por supuesto, desde ya con... Y adelantar mi voto afirmativo hacia este proyecto de ordenanza, hacia esta iniciativa, que es de destacar que en tan pocos meses de gestión del gobierno municipal, lleguen este tipo de iniciativas al recinto, en donde claramente están viendo lo que sucede en la realidad, lo que está sucediendo en el día a día de la gente, en un país en donde tenemos a más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza y con las proyecciones que venimos viendo con los despidos, con las políticas públicas a nivel nacional que están dejando afuera a más gente, hay una proyección del 60% de la población en nuestro país que va a estar bajo la línea de la pobreza. En una provincia en donde históricamente hemos sido relegados y en donde históricamente también ha costado muchísimo poder poner a estos porcentajes de pobreza por abajo de lo que es la media nacional, en donde hace muchísimo esfuerzo un gobierno provincial para poder sostener en medio de esta crisis los puestos de trabajo, para poder sostener a nuestros jubilados, poder sostener a tantas personas que hoy la están pasando mal y un municipio que también está viendo las necesidades de la gente y la necesidad de generar trabajo, la necesidad de poder apostar y promover las inversiones, de poder apostar a que hayan nuevas instalaciones o ampliar aquellas inversiones que ya existen, generando fuente de trabajo de calidad. Creo que ese es el espíritu de este proyecto que hay que resaltarlo, que hay que destacar el consenso, porque como bien lo decían los concejales que me presidieron en la palabra, quién puede negar la necesidad de trabajo que existe, quién puede negar que tenemos que apostar a tener una ciudad que crezca, una ciudad que se desarrolle, una ciudad que pueda generar este tipo de inversiones. Destaco sin lugar a dudas que estamos ante una gestión municipal que decide tener políticas públicas direccionadas para contrarrestar la gran crisis que estamos viviendo en nuestro país y en donde claramente hay un gobierno nacional que poco ayuda a las provincias, poco ayuda a los municipios y sin embargo se hace un esfuerzo tremendo en este caso por el Ejecutivo municipal para poder dar soluciones a los salteños y las salteñas. Así que adelantar mi voto afirmativo y sin lugar a dudas destacar que queremos ver más de este tipo de iniciativas acá y en donde todos estemos apoyando. Muchas gracias. Gracias, concejal. Se va a votar. Tiene la palabra la concejal Laura Jorge. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo también me quería sumar a todas estas palabras. Si hay algo que falta en la ciudad justamente es fuente de trabajo genuino y si esta ordenanza que es iniciativa del Intendente Durán nos va a llevar a conseguir más empleo genuino para los ciudadanos de la ciudad de Salta. Bienvenido sea. Bueno, nosotros también, bueno, integrantes del bloque han hecho sus aportes, todo lo que sume para que cada vez estemos mejor, allí estaremos acompañando. Y te escuchaba decir el tema de la voluntad política por parte del Intendente y eso es muy importante, ¿no? Así como mencionabas, ordenanzas que existen y que no se han reglamentado, no están puestas en práctica, así como también el tema de varias exenciones que existen de tributos para personas que no tienen empleo, para discapacitados, para excombatientes de Malvinas, para jubilados, para pensionados, que existen en el municipio y todo este tiempo que ha pasado, años atrás, no se le ha dado trascendencia, no se ha informado a los vecinos y es por eso que los vecinos no pueden acceder a estos beneficios. Entonces, qué importante es darle publicidad a este tipo de beneficios para que cada vez más vecinos puedan acceder a ellos. Así que, obviamente, desde el bloque de Juntos por el Cambio, celebramos esta iniciativa, acompañamos y que vengan más ordenanzas de este tipo que generen empleo genuino para todos los salteños. Muchas gracias. Gracias, concejal. Ahora sí, tiene la palabra el concejal Arnaldo Ramos. Hola, muchas gracias, señor presidente. Y cortita mi alocución. Obviamente, comparto la alocución a mis compañeros del interbloque, comparto cada una de sus palabras, señor presidente. Claro que veo muy positivo que todas las bancadas estén acompañando a este proyecto, yo me preguntaba esto, la libertad avanza, se escucha en sus alocuciones, porque estamos hablando de más trabajo, menos impuesto. Y yo veo que este gobierno nacional realmente lo que impone y lo que propone a todos los días, es más impuesto, menos trabajo. Eso quería que quede muy claro. Claro que felicito a la Ejecutiva Municipal y van a contar con mi voto positivo. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Se va a votar la moción del concejal López, en primera medida, de votar en afirmativo y no así en negativo. Los concejales estén por la negativa y levanten la mano. Aprobado. Ahora sí, se va a votar el punto número uno del orden del día, tanto en general como en particular con las modificaciones solicitadas por la concejal Agustina Álvarez. Los concejales que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado. Punto segundo del orden del día, dependiendo de varios proyectos de resolución, referentes. Tiene la palabra la concejal Agustina Álvarez. Muchas gracias, señor presidente, para solicitar la votación en bloque desde el punto dos hasta el último punto del orden del día. ¿Algún punto que quieran retirar? Si no, se va a votar la moción de votar en bloque desde el punto dos hasta el punto número doce. Los concejales estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Se va a votar, tanto en general como en particular, el punto número dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Los concejales que estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Pasamos al tratamiento sobre tablas. Por Secretaría Legislativa, se dará lectura a los proyectos sobre tablas acordados en reunión de labor parlamentaria. Expediente 135.429.24, proyecto de resolución, artículo primero de declarar interés municipal, segunda edición del encuentro provincial de juego de mesa, realizarse en las instalaciones de la usina cultural de la ciudad de Salta, el 1 y 2 de junio del corriente año, artículos segundo y tercero de forma. Se va a votar, el tratamiento del proyecto acaba de ser leído por Secretaría Legislativa, los concejales estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Se va a votar el proyecto, tanto en general como en particular, los concejales estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Expediente 135.532.24, proyecto de resolución, artículo primero de solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del organismo correspondiente en relación con la obra del proyecto de entrega del puente Ayacucho, plan y barrio, remita toda la documentación existente respecto al inventario de incorporación al patrimonio municipal de dos computadoras notebook, y con Windows 10 de licencia original, artículo segundo de forma. Se va a votar el tratamiento del proyecto que acaba de ser leído por Secretaría Legislativa, los concejales estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Se va a votar el proyecto, tanto en general como en particular, los concejales que estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Expediente 135.563.24, proyecto de resolución, artículo primero de destacar y reconocer la trayectoria artística como músico y cantautor al señor Mario Roque Fernández Narvaja, más conocido en su nombre artístico, Roque Narvaja, artículos segundo y tercero de forma. Se va a votar el tratamiento del proyecto, acaba de ser leído por Secretaría Legislativa, los concejales estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Se va a votar el proyecto, tanto en general como en particular, los concejales estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Expediente 135.566.24, proyecto de declaración. Primero, rechazar el proyecto de decreto generado desde la Agencia Nacional de Discapacidad, de acuerdo con las consideraciones expresadas, la presente resolución. Segundo, que vería con agrado que diputados y senadores nacionales den rango de ley al decreto nacional número 1193.98, que crea el nomenclador de prestaciones y servicios para la discapacidad. Tercero, cuarto de forma. Se va a votar el tratamiento del proyecto, acaba de ser leído por Secretaría Legislativa, los concejales estén por la negativa, levanten la mano. Aprobado. Tiene la palabra la concejal Malvina Gareca. Gracias, señor Presidente. Bueno, un tema que bien ya en el espacio de manifestaciones, varios concejales han hecho mención. Algo que hasta hace unas semanas era un rumor, corría este decreto que finalmente ha sido firmado, ya avanza desde el 24 de mayo ha sido firmado y está en la Secretaría Legal y Técnica. Estaría faltando solo la firma del jefe de gabinete, de Guillermo Franco, y del señor Presidente de la Nación, Javier Milei. La verdad que muy triste, muy triste porque hoy estuve en una de las manifestaciones que se ha dado, se ha dado en todo el país en simultáneo hoy, en contra de la desregularización justamente del nomenclador de las prestaciones para las personas con discapacidad, porque con muchísima preocupación cada una de las historias, cada una de las familias, cada uno de los profesionales que se dedican desde hace tanto tiempo a poder brindar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, vemos cómo se sigue llevando por delante los derechos que los tienen comprendidos en convenciones internacionales y que la verdad es que ante las decisiones que va tomando el Gobierno Nacional, lo único que hacen es demostrarnos que hay una gran insensibilidad. Yo la verdad que lamento que no esté presente en este momento nuestro compañero concejal, representante de este espacio político, porque quizás él podría hacer llegar al Gobierno Nacional, esta preocupación que tienen tantas familias para que dejen sin efecto este decreto que en definitiva lo único que va a hacer es seguir perjudicando la salud, la calidad de vida, la educación de tantas personas que hoy dependen de este nomenclador para poder tener medianamente garantizado, digo medianamente porque ya hay varias falencias en el sistema, pero tener medianamente garantizado el acceso de calidad a las prestaciones que les corresponde por ley. Con lo cual pido el acompañamiento de los concejales, de mis compañeros, creo que estas son temáticas que tienen que atravesar y dejar de lado los partidos políticos, las banderías políticas y acordar en algo que es fundamental, que tiene que ver con la vida de muchísimas personas que están invisibilizadas y que por supuesto van a seguir seguramente este tipo de movilizaciones o este tipo de manifestaciones para que no se siga avanzando en contra de ellos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Concejal. Tiene la palabra el Concejal Gustavo Farquerson. Gracias, señor Presidente. Bueno, adelantar por supuesto mi voto positivo a este proyecto de la Concejal Gareca, que la verdad que me parece muy importante en tiempos de regulación, se está utilizando mucho ese término, de abandono, de desmantelamiento del Estado. Si algo caracteriza o está caracterizando a este gobierno es justamente esto, el abandono de las políticas públicas que ha llevado mucho tiempo conseguirlas, lograrlas, tener leyes que garantizan derechos de los colectivos históricamente vulnerados, entre ellos las personas con discapacidad que necesitan y requieren de un Estado presente. Si uno se plantea una sociedad mejor, justamente esa sociedad mejor requiere de una fuerte presencia de la presencia del Estado en materia de políticas públicas garantizando derechos. Y la verdad que de avanzar esta política que está desarrollando el Gobierno Nacional, va a generar mucho daño a un gran sector de la población que está presente en nuestra ciudad. Muchas veces se nos critica por hablar de cuestiones nacionales. Y la verdad que esas políticas nacionales que se implementan afectan a nuestra población. Y en este caso, las personas con discapacidad necesitan que se garanticen sus derechos. Así que yo lamento que sí, también el concejal referente del Gobierno Nacional esté ausente, sí solicito que quienes son representantes del Gobierno Nacional planteen la necesidad al Gobierno Nacional y a sus referentes. También tenemos una diputada nacional que representa al Espacio, que durante su paso por este Consejo trabajó la temática de la discapacidad. Bueno, hoy se está haciendo todo lo contrario. La verdad que si uno habla de libertad y cuando se plantea que, como en el proyecto anterior, que creo que nada tiene que ver con lo que se está llevando adelante en nuestra ciudad respecto a lo que se propone a nivel nacional, creo que debe haber un grado de responsabilidad y de empatía con la población que no la pasa bien. Cuando se plantea la lucha contra la casta, el ajuste, se están perdiendo de vista a la gente. Están perdiendo de vista a la gente. A la gente que necesita realmente una asistencia. Una asistencia no sólo respecto a las obras sociales, que ahora esta desregulación lo que va a permitir y generar es que cada obra social cobre lo que quiera respecto a la asistencia que necesitan las personas con discapacidad. Y el Estado no se va a meter. ¿Qué sociedad propone eso? Propone una sociedad injusta, individualista, poco solidaria, con los que más lo necesitan. Así que apoyar este proyecto y hacer fuerza para que las autoridades nacionales revean esta decisión, como tantas otras, pero ahora hablamos de esta, para que el Estado siga asistiendo a las personas con discapacidad y no se vean afectadas tantas personas que viven en nuestra ciudad que necesitan de esa asistencia. Gracias, señor Presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal José García. Muchas gracias, presidente. Recién escuchaba, re, escuchaba con atención un audio que mandó a la tarde Nieves, quien está al frente del hogar Javib Yassle, que es un hogar para ciegos. Y de paso curso la invitación a los compañeros concejales, pues están haciendo una campaña de abrigo, dinero para comprar frazadas, o el que tenga frazadas que las pueda acercar. Creo que entre todos podemos hacer un gran aporte. Y escuchaba con atención su audio porque me decía que, como representante y como una persona con discapacidad, entiende que desde la política hay que sacarse la careta de que no es solamente folletos, no es solamente cartelitos, no es solamente utilizar su discapacidad cuando la política o las aspiraciones de lo mismo así pareciera ser que lo necesiten. Eso es lo que expresaba, con mucho enojo, casi primero con el enojo y después casi al borde del llanto, solicitando que desde este Consejo Deliberante nos expresemos, haciendo eco a la legislación nacional, a la tarea de funcionarios y demás, que no necesitan palabras bonitas y que no necesitan solamente de la empatía discursiva, necesitan hechos. Y lo que está por suceder en materia de faltarle a los derechos de las personas con discapacidad es gravísimo. Entonces desde aquí, desde Salta, no vamos a permitir, y nos vamos a expresar institucionalmente, nos vamos a expresar discursivamente y nos vamos a expresar por sobre todas las cosas al lado de estas minorías que necesitan nuestra presencia, no solamente nuestro discurso. Miren si no va a ser importante que este Consejo Deliberante se exprese en contra de la firma y exhorte y solicite que dé marcha atrás en la intención de desregularizar como lo pretenden hacer en materia de atención, en la salud a las personas con discapacidad. Es tanto la soberbia, es tanta la soberbia, es tanto el querer hacer lo que se les da la gana, que están pasando por arriba de una supra ley. La Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad tiene un rango superior al de ley, Presidente. Entonces, evidentemente, esta jaula de leoncitos no conoce la realidad de los argentinos, no la conoces, mi ley, y la gente que está con vos no conoce de qué se trata la realidad que sufre cada uno de los argentinos. Y expresarme en contra suya, Presidente, expresarme en contra de sus olfas y obsecuentes, no me convierte en kirchnerista, no me convierte en zurdo, me convierte en alguien que conoce la realidad de la gente, que conoce el sufrimiento de las personas con discapacidad y que conoce lo que significa que la espera también excluya. Ahora, desde este Consejo Deliberante, con 21 concejales, desde una de las ciudades más representativas del norte argentino, repudiamos por completo la intención de avanzar con este decreto que pretende dejar en esa línea de olvido, de abandono, a las personas con discapacidad. marcha atrás absolutamente a la intención de firmar ese decreto. Y una vez más les pido a quienes levantaron la bandera desde Salta para representar a todos los salteños en la Cámara de Diputados, como diputados de la Nación, como senadores de la Nación, dejen de ponerse el antifaz. Pongan los huevos donde los tienen que poner y defiendan y digan las cosas de frente. Estoy cansado que por pensar diferente a este gobierno te etiqueten como si fueses kirchnerista, como si fueses zurdo. Déjense de joder. En mi caso, hace muy poquito tiempo que decidí tener que ver en materia electoral, que decidí ser candidato y demás. Y coincido absolutamente a la hora de repudiar las cosas que se hicieron mal. Pero no voy a aceptar bajo ningún punto que se nos ponga etiquetas de ismos solamente por estar en contra de lo que el gobierno nacional pretende hacer con los vulnerables, con los trabajadores y con la gente que la está pasando mal. Ubíquense en el catre y déjense de joder y salgan a recorrer las calles de los barrios, recorran las provincias, conozcan la realidad de la gente. La realidad no es subirse a un avión y vivir en el exterior creyendo que solamente en materia de negocios Argentina va a salir adelante. La gente la está pasando mal. Las personas con discapacidad están quedando sin saber qué hacer estos meses que les quitan el derecho a su pensión. ¿Qué respondés? Lo único que nos queda es ponernos en acción y gestionar de donde tenga que ser opciones de solución. Por eso también aplaudo la iniciativa del Ejecutivo Municipal de anunciar ese 100% de exención en el impuesto automotor para las personas con discapacidad. Y así aplaudiré a cada uno que al lado de estas minorías que nos necesitan, no solamente así discursivamente o con un papelito en la mano, nos necesitan presente, nos necesitan volteando puertas si es necesario para que desde aquí abajo le digamos que no cuando estemos en contra de las grandes decisiones que toman esos palacios allá en la ciudad de Buenos Aires. Ubíquense, no conocen la realidad, no saben de qué se trata y nos quieren venir a llenar con mensajes de odio un montón de ganzadas escudados en la palabra de la libertad. Le pido por favor que recapacite y que dé marcha atrás en la intención de la firma de este decreto. Gracias, Presidente. Concejal, tiene la palabra la Concejal Eliana Chuchuy. Señor Presidente, para expresarme sobre este proyecto agradezco la iniciativa que ha tomado en este caso la autora, la concejal Malvin Agareca, a quien le reconozco de muchísimos años la defensa y la protección de las personas con discapacidad, las personas de las distintas comunidades a las cuales se estuvo defendiendo, y que hoy nos proponga a nosotros como concejales de la ciudad de Salta, con nuestra responsabilidad política, con nuestra responsabilidad institucional, manifestarnos sobre algo que es realmente grave, señor Presidente. Este decreto que uno espera, todavía tenemos la expectativa de que se pueda dar marcha atrás, pero todo hace pensar de que va a quedar firme en pocas horas, compromete seriamente la vida de las personas con discapacidad. La vida, sus derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a poder desarrollarse. Hablábamos con madres justamente, que son madres protectoras, proveedoras, que les tocan una tarea enorme en asistir y en poder brindarles a sus hijos, a sus hijas, la mejor calidad de vida. Lo difícil que está haciendo para todas ellas, la vida a partir del mes de diciembre, cuando el gobierno nacional dejó de dar pensiones, que no son pensiones ni es que le está regalando nada, sino que es algo que por ley y por derecho les corresponde. Y que hoy se ven en esta situación tan preocupante. No bajan los brazos, son madres, son padres, son familias incansablemente luchadoras y lo hacen con enorme corazón. Y en el día de hoy estuvieron aquí también acompañándonos en el Consejo Deliberante, contarles lo que es el grupo Sonrisa de Ángel, que muchos de los concejales, y les agradecemos también porque han contribuido con muchas de ellas madres, que ante esta situación de no contar con este caso con los derechos, de ver que el gobierno nacional ha tentado con sus derechos al recortarles medicamentos, al recortarles los insumos, se tuvieron que poner en la tarea, como siempre lo han hecho, no es algo nuevo, buscar mejorar la condición de sus hijos, de sus hijas. Además, nos propusieron el día de hoy poder acceder a estas cajitas de cositas dulces, pero más allá de eso, que es un hecho totalmente también destacable y que nos muestra la fuerza y la valentía de estas mujeres, hablar acerca de esto, cómo estos recortes y cómo querer llegar a bajar los índices, mostrar que es posible que el déficit, que la inflación, es a costa de este dolor que hoy le están provocando a estas personas. Nos contaba una madre que de mínima, de mínima, está necesitando por mes más de 500 mil pesos de medicamentos para su hijo, sin contar lo que es el transporte, sin contar lo que son las terapias a las que deben acceder, y que hoy este decreto va a desregularizar y lo que va a hacer es sumir a las personas a una cuestión de quien tiene más plata va a poder acceder a mejores servicios, y quien no tiene plata lo dejamos a la suerte. Por eso realmente me parece que es bueno tratar esto en el día de hoy y manifestarnos, así que quería dejar claro que voy a acompañar esta iniciativa. Gracias, señor Presidente. Gracias, concejal. Ahora sí, se va a votar el proyecto, tanto en general como en particular. Los concejales que estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Han quedado sancionados... Expediente 135, 1568 barra 24, proyecto de resolución, artículo primero, reconocer la destacada trayectoria del señor Natal Alfaro Morales, en el marco del día municipal del operador de radio, por su incansable aporte y ejercer su labor en esta área tan importante como es la de la comunicación en la ciudad de Salta, artículo segundo y tercero, de forma. Se va a votar el tratamiento del proyecto que acaba de ser leído por Secretaría Legislativa. Los concejales estén por la negativa y levanten la mano. Aprobado. Se va a votar el proyecto, tanto en general como en particular. Los concejales estén por la negativa, que levanten la mano. Aprobado. Ahora sí, han quedado sancionados los distintos instrumentos legales aprobados en esta sesión. Oportunamente se hará la comunicación correspondiente al Departamento Ejecutivo Municipal. Habiendo cumplido con el cometido de la presente, invito a los concejales Belén Mamani y Alicia Vargas a arriar las banderas de la Nación y de la provincia de Salta, respectivamente, en los mástiles del recinto, con lo que se dará por finalizada esta sesión. Aprobado. 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 Aprobado.